¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer pan casero de salvado, muy tierno, esponjoso y fácil, ideal para sándwich, hamburguesas o para tostar. Así que ya les paso los ingredientes y empezamos a prepararlo. Medio kilo de harina de trigo 3 ceros o de fuerza, 100 gramos de salvado de trigo, 2 cucharaditas de sal fina, 50 gramos de manteca-mantequilla a temperatura ambiente, 35 gramos de levadura fresca o 12 gramos de levadura seca y 300 mililitros de leche tibia. Empezamos desgranando la levadura en un recipiente, le vamos a agregar la leche, batimos hasta disolver la levadura y reservamos. Por otro lado colocamos en un bowl amplio la harina y con la cuchara vamos a hacer un hueco en el centro. En los bordes le vamos a colocar la sal y en el centro la leche con la levadura, la manteca a temperatura ambiente y el salvado de trigo. Vamos a trabajar con las manos comenzando desde el centro para deshacer la manteca y a medida que amasamos llevamos un poco de harina a la parte líquida hasta que se vaya formando un bollo. Si es necesario le pueden agregar un poco más de líquido que puede ser más leche o agua tibia. Seguimos amasando bien en el bowl y cuando ya quedan todos los ingredientes más o menos unidos vamos a enharinar la mesada para pasar ahí el bollo y seguir amasando muy bien hasta que nos quede una masa tierna y lisa. Tengan en cuenta que estamos trabajando con harina tres ceros y salvado así que al principio el bollo le va a resultar un poco duro pero a medida que lo amasamos se va tornando suave y fácil de manejar. Le damos unos golpes sobre la mesada y lo volvemos a pasar al bowl enharinado, tapamos con un repasador y lo dejamos descansar una media hora en un lugar cálido donde no haya corriente de aire. Después de ese tiempo pasamos el bollo a la mesada y con la yema de los dedos desgasificamos. Y ahora vamos a formar los panes, pueden hacerlos de la medida que quieran, yo estoy cortando porciones del tamaño de una pelota de tenis más o menos pero como les digo el tamaño es a gusto. Incluso pueden poner la masa en un molde de budín inglés para hacer pan de molde, cortar porciones más grandes para pan de hamburguesas o para panchos. Con el puño cerrado vamos a bollar muy bien tratando de que todos queden iguales. Si ven que alguno pesa más que otro le pueden sacar un pedacito de masa y agregársela al chiquito así en el horno se cocinan parejos. Enmantecamos levemente una placa de paredes altas y vamos ubicando los panes uno al lado del otro sin mucha distancia para que leudados se peguen entre sí. A mi me salieron 11 unidades pero los pueden hacer un poquito más chiquitos para que saquen la docena completa. Tapamos nuevamente con un repasador y dejamos leudar hasta que dupliquen su volumen. Cuando los vean bien hinchaditos los van a llevar a cocinar a un horno precalentado en 180 grados durante 15-20 minutos aproximadamente. Y así quedó listo nuestro pan casero de salvado, bien doradito, muy tierno, esponjoso, con una amiga buenísima y súper rico para usar de la manera que más les guste. Miren acá me preparé un sándwich con jamón crudo, manteca, tomate, riquísimo. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau!